Tenemos un nuevo video desde el castillo de Chapultepec, presentamos y te mostramos un nuevo contenido en este tu canal, vamos con la intro y comenzamos. Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, como estas, como te encuentras, espero que te encuentres bastante, bastante bien. Fíjate que en este nuevo video te voy a mostrar como configurar, como conectar tu teléfono, tu Motorola a la pantalla, en este caso el primer método es utilizar este cable, es un cable que vende la misma casa Motorola, es un cable con un extremo HDMI para la pantalla y del otro extremo es USB tipo C. Es muy fácil, lo puedes adquirir incluso en la tienda en línea me parece o en estas tiendas como Amazon, Mercado Libre, que fue donde lo compré. Bueno, una vez que lo conectes, porque es casi automático, simplemente conectas el teléfono con este cable e inmediatamente va a aparecer este menú que es la plataforma de Smart Connect. La pantalla del teléfono va a funcionar como un touchpad, como un mouse, por así decirlo, en donde tenemos esta primera opción que viene siendo como el escritorio, una especie de terminal con la cual vas a poder gestionar tus correos, incluso podrás tener acceso a todas las aplicaciones que tienes instaladas en tu teléfono móvil. Aquí estoy abriendo algunas aplicaciones, por ejemplo, el correo, también estoy abriendo la Play Store, porque también tienes acceso a la Play Store, vaya. Y de ahí, bueno, pues sigue esta otra opción en la cual, pues prácticamente va a juntar, pues las aplicaciones que tienen que ver con la televisión, como viene siendo Google TV, YouTube, entre otros. Si en el caso de que no tengas o no aparezca la aplicación que esté en tu teléfono, pues no te preocupes, puedes agregarla. Simplemente te vas al lapicito, va a aparecer ahí todas las aplicaciones que tengas instaladas. Simplemente seleccionas, por ejemplo, voy a seleccionar esta de Amazon y le doy cerrar. Inmediatamente, pues van a aparecer las aplicaciones que tú hayas seleccionado y ahí podrás, pues, activarlas o abrirlas o ejecutarlas. También vamos a contar con un icono de engrane en la cual, pues vienen estos ajustes en pantalla para, pues, por alguna razón, algún detalle que le encuentres a la aplicación, puedes tú arreglarlo y ajustarlo. Este siguiente apartado o sección se dedica más que nada al aspecto de cámara o videollamadas, donde tu teléfono va a funcionar como una webcam, como una cámara de video para hacer videollamadas con aplicaciones como Teams, como WhatsApp, como Zoom, etc. O Google Meet. Y por último, pues tenemos la sección de entretenimiento o de juegos, donde van a aparecer los juegos que tenemos instalados. En el caso de que no tengas un cable como el que te mostré al inicio de este video y, bueno, pues quieres conectar tu teléfono a la pantalla, lo puedes hacer sin cable. Simplemente hay que tener la pantalla como el teléfono bajo la misma red, la misma plataforma de Wi-Fi. Y de ahí nos vamos a la opción de Smart Connect. Una vez que estés en Smart Connect, buscas tu pantalla, el nombre de tu televisión, ya sea por marca y modelo. En la pantalla de tu televisión, como viste hace ratito, aparece ahí una opción en la cual vamos a usar el control para aceptar la conexión. Una vez hecho eso, pues vas a tener los mismos menús, las mismas opciones que te mostré al inicio, más la de duplicar la pantalla, que es prácticamente lo que estamos, lo que está sucediendo en tu teléfono se va a reflejar en la pantalla de tu televisión. Entonces, pues ahí tenemos el acceso a esta aplicación o escritorio del teléfono y también podrás cargar tus juegos, jugar con tus amigos, con tus familiares. Ahora sí, utilizar la pantalla de tu televisor como una extensión más de tu teléfono. Prácticamente, pues esta plataforma de Smart Connect viene a potenciar tu teléfono, viene a darle un valor agregado a tu dispositivo móvil de la casa Motorola. Y también puedes sincronizar o duplicar la pantalla, por así decirlo, sincronizar o vincular tu teléfono Motorola con alguna tablet y también con alguna laptop. Y a continuación, te voy a dejar aquí una pequeña muestra de los juegos que van a la redundancia. En otro video te voy a mostrar cómo lo hacemos con el Motorola de Windows, que únicamente nos estamos abocando a la plataforma Smart Connect, en la cual, pues podemos jugar, por ejemplo, este juego que es legendario, seguramente ya lo reconociste cuál es. Ya sea conectándolo a tu tablet, también lo puedes conectar a una tablet, a una pantalla como la que te estoy mostrando. Te voy a dejar una pequeña muestra de los juegos que estuvimos probando, también puedes utilizar Smart Connect con tu computadora, ya sea nuestra pantalla y nuestro teléfono móvil. También creo que ahora sí nos brinda entretenimiento y podemos ser un poco más, no te sabría decir, un poco más. Creo que no, creo que no, pues déjame investigar nuestros documentos, nuestros correos o todo lo que tengamos. Bueno, pues te dejo una pequeña muestra de los juegos que estuvimos probando con este dispositivo y que espero sacarle el máximo provecho a cada equipo. Este Motorola, en este caso es el Motorola X50 Pro, también hay otros modelos de la misma casa que son compatibles con Smart Connect. Y bueno, pues te dejo ahí una pequeña muestra de estos juegos que estuvimos probando. Espero que sean de tu agrado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!